El Club América goleó a domicilio al Atlas con un contundente 5-1, pero el resultado se vio opacado por una polémica decisión del árbitro central, Fernando Guerrero. Cuando el primer tiempo agonizaba, Anderson Santamaría sacó con la mano un remate de Henry Martín y el silbante marcó penalti y expulsión para el central peruano de los rojinegros. Pero justo antes, el esférico había golpeado la mano de Diego Valdés, el balón le quedó a merced y metió el pase para la acción antes comentada. Esto fue revisado desde la cabina del VAR y se le informó al cantante que sí, era penalti. El domingo pasado, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol informó que respaldó dicha decisión y reveló los audios del momento de la revisión por parte del VAR. En dicho audio se puede escuchar cómo los silbantes consideran que la mano de Diego Valdés es accidental y al no ser él quien remata, la jugada termina siendo totalmente legal. La comisión explicó que desde junio del 2021, de acuerdo con una circular difundida por la FIFA, solo se marcan las manos no deliberadas cuando los futbolistas anotan de forma inmediata tras el contacto. No tengo fuera de juego, continuamos, déjame ver con qué recepciona, déjala correr, pecho, pecho y la mano, correcto, vamos a darle una limpiada nueva. Sí, estamos limpiando todo Guerrero, por favor danos tiempo, estamos limpiando todo. Ahora, ¿te parece una mano inmediata? Vamos a ver, por favor. No, porque es del compañero, pero me parece accidental, no me queda claro en esa toma. Ahí sí, déjala correr. Ahora, ¿te parece inmediata porque él no remata la portería? No, es el que remata es el compañero. Correcto, ahí tengo, y ahí tengo cómo evitar el gol. Estamos limpiando el APP, Guerrero. A mí sí me parece inmediato, a mí sí me parece inmediato. Inmediato no es, nada más hay que considerar si es deliberado. No es deliberada, la veo más una mano accidental, las manos van bajando, así es correcto. Lo más accidental no se ayuda con la mano, simplemente el balón va al pecho, después va a la mano. De acuerdo. Luego viene el remate de Henry con el pecho y viene la mano. Te confirmo, penal y la roja para el número cinco. ¿Sabes qué? Fernando, cuando recepciona a Diego, lo baja con el pecho y le pegan la mano, pero accidentalmente.